Yo sé que diario, todos los días vemos datos inútiles en las redes sociales, cosas que no son productivas ni nos pueden servir en alguna conversación, en alguna reunión. Yo me acabo de enterar de algo muy interesante ahorita, me gustan mucho los documentales. Ahorita que estoy viendo uno sobre Tailandia, su capital es Bangkok. Pero descubrí que Bangkok no es el nombre oficial de la ciudad y que tiene el récord Guinness por el nombre de ciudad más largo del mundo. En este caso, Bangkok fue adoptado por los extranjeros para referirse a la ciudad capital. Pero en sí, Bangkok es una combinación de algunos distritos o algunas comunidades de la ciudad que ahorita voy a mencionar, que es el verdadero nombre. Y se los voy a leer y se los voy a poner en tailandés aquí para que... Digo, no sé si ustedes han estudiado tailandés para que puedan irlo leyendo a mi ritmo. Ese es el nombre oficial de Bangkok. Y se ve pro o no con los subtítulos aquí en tailandés, pero la verdad es que yo no sé. Nada más quise hacerle aquí a la payasada. Les pongo en nuestro idioma cómo se lee. Y eso es simplemente un récord Guinness de 163 palabras que conforman el nombre oficial de una ciudad. Este dato quizá no les sirva para nada. Quizá sí. Úsenlo con responsabilidad. Simplemente se los quise compartir y sigan viendo memes y tonterías demás que publico yo y que publican las demás personas. Que estén bien.